En Villa Arturo Prat se desarrolló el programa operativo Villa Feliz, el que durante toda una jornada realizó en terreno obras de restauración y mejora de espacios públicos, además del montaje de stand donde se ofrecieron servicios municipales, los que beneficiarán a más de 5.500 personas para cumplir con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Aquí hemos logrado que participe toda la comunidad, el colegio de los alerces, la comunidad de la Villa Arturo Prat, las juntas de vecinos, las organizaciones, y lo importante es que aquí se construye la cultura barrial, que es lo más potente que se desarrolla en estos programas. El programa Villa Feliz contó con la coordinación de la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental de Ahoga, los que destinaron a 300 trabajadores municipales, los que se dedicaron a reparar, limpiar y hermosear todo el sector que abarca Cerro Barón, Gloria Navales, Brumete Miranda, René Olivares, Escuadra y Ferrocarril, pertenecientes a la Villa Arturo Prat en el barrio Los Héroes. Es un trabajo arduo que se trabaja con los vecinos, por eso ellos también lo valoran, porque todo el levantamiento y los requerimientos de lo que se hace en esta villa lo hacen los mismos vecinos hacia los funcionarios, por lo tanto los funcionarios ya llegan con la iniciativa de los temas que deben trabajar con los vecinos. Y como todavía feliz que se aprecie de tal, esta también tuvo una feria que ofreció distintos servicios a los vecinos, como exámenes preventivos de salud, vacunación e instalación de chip a mascotas. Por su parte, la Oficina de la Mujer ofreció servicios de peluquería, manicure, pedicure y maquillaje. Además en el lugar hubo mucha entretención, bailes y magia para los niños. Han estado súper bien, han desmalezado, han cortado los árboles, estupendo, así que los felicito. Bueno, bueno, porque se preocupa la municipalidad de la población también, de la gente, de su gente. Muy bueno lo que haga el alcalde, me parece súper bien. Y aparte ya hacen aseo, están haciendo aseo, cortando los árboles, las ramas, que era súper importante. El broche de oro llegó a la hora de almuerzo, cuando comerciantes pertenecientes a la Feria Libre Los Conquistadores, que se instalan en el sector, prepararon con verduras que ellos mismos aportaron, una gran porotada para retribuir en forma de agradecimiento la gestión que el municipio está desarrollando por toda la Villa Arturo Prat. Yo creo que van a salir unos 400 platos de poroto. Y ojalá que esto lo hagan todas las ferias para que le den a toda la gente porotito, cualquier otra cosa, pero esto es para todos. Nosotros como feria queremos ser más que familia, con todos los vecinos y ayudarlos unos con otros. Y es una manera de agradecerle a ellos, que comparten con nosotros, van a comprarnos a la feria y es lo menos que pueden hacer por ellos. Es con esto como el programa Villa Feliz dejó contentos a grandes y chicos, los que durante toda una jornada compartieron y afianzaron lazos, viendo como su villa quedaba más limpia y hermoseada.